en este vídeo te voy a explicar algo bien interesante qué ciudades o qué zonas dentro de eeuu no debes de visitar ya sea por automóvil por avión a pie en bicicleta o como le quieras poner o no debe de tomarte el riesgo porque te pueden aplicar la ley de las 100 millas o te puedes quedar en una zona fronteriza que llegar no va a tener problema y muchas personas y seguidores míos le han pasado tú puedes llegar no tiene problemas pero salir de ahí va a ser tu dolor de cabeza y que al más pendejo le preguntan quién es dios también te puede pasar porque estás en zona de jurisdicción de migración y te pueden pedir una identificación o papeles en esas zonas ahí si vas a ver presencia de migración entonces en este vídeo yo te voy a tratar de explicar dónde no debes de meterte donde no debes de ir y es de tener cuidado porque todavía dentro de este vídeo te voy a decir que existe una ciudad en la cual tú puedes ir hasta por avión fronteriza sin tener un estatus definido en eeuu y lograr devolverte al resto de eeuu y que nada te pase no te detengan si lo puedes hacer y tengo muchos creadores de contenidos y amistades que lo han hecho y van yo no lo sugiero nunca ir esto porque de todas maneras está en zona fronteriza aplica la ley de las 100 millas así que empezamos muchos creadores de contenido porque han venido mismos seguidores y suscriptores míos a preguntarme a comentarme y más en los envíos mira es que dicen que mira esta ciudad es bastante económica o esta ciudad chévere para vivir mira hay ciudades que son fronterizas en eeuu hay lugares donde tú no debes de agarrar el automóvil o conducir y cruzar ciertos límites porque puedes quedar sin poder salir de ahí mira es muy típico y te voy a hacer esta reseña este vídeo que la gente piensa que cuando tú te saltas el muro que tú ves en la televisión en el grama televisivo ese en tu sierro de así de telemundo y esa vaina y que no ya se brincó el muro y ya llegó a eeuu tú no has llegado hermano bueno si estás en eeuu pero en el camino hay que cruzar un checkpoint en el camino hay una regla que dice que de 100 millas de borde de la frontera migración tiene jurisdicción esos aeropuertos hay un vídeo en el canal explicando los aeropuertos donde no puedes volar si no tienes un estado definido con pasaporte esas ciudades son ciudades gigantescas eeuu es muy grande y la gente le hacen vídeos creadores contenidos ya eso está bien si vas a vivir tiene papeles pero si tú vas a venir ponte que primer ejemplo de este vídeo con una visa de turista y decido quedarme a vivir en macalá en texas a no mira que más caliente es bastante económico la casa son más baratas la comida más barata si tiene esa fama y sí porque es una zona más retirada y pegada a méxico está al borde de la frontera con méxico pero es una zona fronteriza hermano yo no sé por qué yo creo que creadores de contenidos que le comparten esa información a la gente no le dice es brother pero sé que si tú no vas a tener un estado definido tú sabes que de ahí no vas a poder coger ni siquiera un pinche avión para ir a nueva york no puedes porque el aeropuerto va a ser a esta en jurisdicción de inmigración 100 millas de borde de la frontera hacia adentro entonces no vas a poder ahorrar un avión porque cuando vas a pasar 16 te van a pedir una identificación que demuestre que tiene un estatus definido en eeuu puede estar en problemas es más si estás dentro de eeuu y vives en eeuu pero no tiene un estatus definido y se te ocurre ir en automóvil mira que no fue en avión agarras de conducir conduciste pásate de san antonio texas y le diste para abajo llegaste a macalá en texas cuando tú quieras regresar en ese mismo automóvil tuyo vas a tener que pasar un checkpoint y como hace para cruzarlo te quedaste metido una franja fronteriza dentro de eeuu donde hay si migración tiene jurisdicción sobre ti y si tienes muchos años viviendo en eeuu no conocía esa ley de la famosa 100 millas hermano vaya tomando nota hay ciertos lugares que no debes de visitar la zona fronteriza y no solamente estoy hablando de macalá en texas en este vídeo para que lo tengas preciso te voy a dar más adelante recibido otro lugar donde no debes de ir ya sea o sea es que tú puedes agarrar fácilmente un avión y llegar ahí más en esas zonas no te va a parar la policía para pedirte papeles que te van a parar a gente de migración es que esas franjas fronterizas tú vas a ver a gente de migración en autos de migración de por de patrón y yo si te van a poder parar así que ni siquiera dije que me tengo que preocupar por un policía es que te va para ese man porque ellos allá si tienen jurisdicción y si lo pueden hacer así que ojo al dato en este vídeo bienvenido una vez más a este mi canal un latino por el mundo si no me conoce muchísimo gusto soy alex en el instagram es mi red social preferida en la que utilizo instagram los comentarios que me deja aquí en el youtube en el instagram en la historia la respondo si quieres saber un poquito más información sobre eeuu sube la ser en vivo ahí así que sigue en instagram suscríbete al canal que con eso me ayuda muchísimo déjame un like y empezamos este vídeo que una información bien interesante porque yo la aprendí yo vivo en lo personal alguna vez vine sin saber nada y lo aprendí a lo largo del tiempo nadie me dijo un papel mirar no visites aquí no te metas acá no pases de check point porque te puede meter en problemas y puedes quedar tú mismo puedes joderte tan sencillo como es así que este vídeo es informativo empezamos es que sin problemas tú puedes llegar ahí y no necesitas llegar ni en avión buen automóvil y puedes llegar nadie te va a preguntar nada para meterte ahí y esos casos han visto muchísimo en internet en vídeo en noticias gente que agarró y se lo ocurrió y ser hasta el borde yo no sé no no tuvieron la malicia no lo pensaron o cogieron un avión y se fueron más allá de san antonio texas a visitar hay unos y un familiar una fiesta un cumpleaños y luego como subía si ya tu conoces esta información excelente pero la inocencia mata muchísimo que está recién llegado o no conocen entonces cómo sales de ahí si bien si puedes llegar fácilmente en avión o en automóvil pero devolverte ya sea por avión automóvil no lo vas a poder hacer en automóvil vas a tener que pasar un check point y en avión vas a tener seguridad en el aeropuerto entonces qué va a pasar te vas a quedar una zona fronteriza o si te agarra migración en ese lugar en esa zona vas a quedar detenido así tan sencillo como eso te lo digo en este vídeo el famoso paso texas el paso hay una base militar y en el paso texas muy grande que colinda con méxico eso está borde a borde de eeuu con me mira es una zona también que si tú te metes ahí hace una zona fronteriza hay migración si te puedes parar y preguntarte quién eres después de una identificación te puede pedir papeles vas a ver migración y presencia de migración en las calles cuando te ven ese vídeo maligno de otros latinos o de otras personas que quieren meterte miedo que no que migración está en la calle son en zonas fronterizas pero es que tiene sentido común es de la ley de las 100 millas y si tú tienes muchos años viviendo en eeuu no conocía esa ley que esas zonas migración tiene jurisdicción este vídeo espero que te ayude para darte un poquito la inocencia y si piensas venir no se te ocurra ni meterte a vivir en ciudades como mackal en texas ni el paso texas ni porque la renta es muy barata ni porque la comida es muy barata ni se te ocurre y que no un sábado un domingo voy a agarrar el carro me voy a llamar abajo de san antonio texas me voy a tirar para el paso texas a conocer deje está inventando deje está inventando bien no que mira que me metaron y yo puedo hablar hay un vídeo en el canal explicando los aeropuertos que no debe viajar paso texas o con eso todos los lugares que son fronterizos te pueden meter un problema y no vas a poder salir de ahí esto sí me voy a intentar un vídeo corto sencillo y rápido que quería subirles en el canal para compartir esta formación de las ciudades que no dejes visitar no importa cuánto años lleves como indocumentado o ilegal en eeuu no importa cómo hayas entrado eeuu es más si estás empezando a hacer un proceso en migración empezando ojo a la aclaración de lo que te acabo de decir y no lo has concluido no te metas en esas zonas hermano si todavía tú no tienes un papel en mano donde te respalde ni aún así te metas en esa zona mira no se busque un dolor de cabeza esa zona tiene sus lugares turísticos tienen sus zonas y qué bonitas que son bien baratas y creadores de contenido que te hace vídeo que no vengas a vivir a esta zona no sean tan malos con la gente hermano explíquenle que si no tiene un estado definido o te da pena hablar de ese tema de las personas en eeuu que no tienen papeles y dile que no se metan allá porque si se meten ahí van a tener serios problemas y no va a poder salir de ahí y créeme este gente que inocentemente ha quedado metido de esas franjas dentro de eeuu pues tengo suscriptores que me lo han dicho ellos llegué a mí nadie me dijo llegó una visa me quedé paso del tiempo y ahora no puedo salir de aquí así que este vídeo lo quería hacer de manera informativa no es para ganar un millón de vistas ni un millón de likes ni un millón de seguidores es para que si no lo sabes la información no tiene presión de la comparto de gratis comparte la obra latino y para que lo sepas no te metas en esas zonas así fronteriza siempre que vayas a ir un lugar que esté muy pegado a la frontera analícelo y piénsalo porque zona fronteriza no solamente es el paso texas o macala en texas existe el aredo existe nuevo méxico que colinda con estado con méxico todavía está san diego san diego un lugar que todavía es más tranquilo pero ojo a la aclaración hermano san diego tú llegas hasta por avión y puedes salir de ese aeropuerto en una mitad de mucha gente que lo ha hecho con pasaporte estando sin un estatus definido eeuu si es correcto lo logran hacer pero papá estás pegado a la frontera de méxico aplica la ley de las 100 millas a veces al más pendejo le preguntan quién es dios no vaya a ser que te pasa a ti y no tengas con qué respaldarte de más pasaporte y estés vencido de eeuu hayan creado de manera indocumentada hermano estás en jurisdicción de migración tú mismo te entregaste de la manera más tonta entonces no se vaya a lugares fronterizos dentro de eeuu te lo dijo alex para que no te pasen esos problemas en eeuu siempre usted piense cuando se va a acercar a uno de esos estados hacia el borde o lo invitan a visitar un lugar turístico le dice un creador de contenido porque hacen vídeos pero no toman en parte en cuenta el estatus migratorio de los latinos en eeuu es que si no estás con estatus definido no puedes ni debes de visitar esas zonas ok eso sí miente espero que le guste este vídeo un vídeo totalmente informativo para que si lo conocías tú que vive en eeuu excelente y si no lo conocía lo supieras porque si es muy fácil tú viajar de nueva york a california sin tener papeles o estando un estatus no definido eeuu o viajar de miami a nueva york o moverte por todo lo que tú quieras pero hay ciertas ciudades y ciertos lugares dentro de eeuu que son zona fronteriza y no debes de ir a visitar o meterte ahí así que ya lo sabes suscríbete al canal déjame un like me puedes seguir en la internet y nos vemos una próxima aventura hasta la próxima miente